Los delincuentes robaron 16 monitores y 24 computadoras de un colegio del centro poblado Colquillas, en Huánuco. Los ladrones aprovecharon que la comunidad celebraba una fiesta patronal para cometer el hurto. Esta vez los delincuentes se metieron con los más indefensos. Un grupo de ladrones se llevó 16 monitores y 24 CPUs del colegio Jorge Chávez, ubicado en el centro poblado de Colquillas, en el departamento de Huánuco. Por esta parte de la puerta es lo que han venido, han roto y así nos han dejado la sala de cómputo. Todas las computadoras, monitores, CPUs, han sido sustraídos horas de la madrugada en el centro poblado de Colquillas. Los 156 niños que estudian en esta escuela prácticamente han perdido sus clases de computación. Su salón fue completamente vaciado. Allá en la noche a las 12, de 12 a la 1 habrán entrado los delincuentes ahí en el colegio, porque en el colegio no tenemos vigilantes, no tenemos personal que cuida. Los ladrones aprovecharon que la comunidad celebraba una festividad tradicional para ingresar al colegio, que no cuenta con vigilantes, pese a que su director lo ha solicitado al Ministerio de Educación en varias ocasiones. Diría, pues, no, que primeramente a todas las instituciones educativas que tienen este equipo tecnológico, el Ministerio de Educación debe primeramente priorizar sus personales de vigilancia, debe ser estable ahí, ¿no? Entonces habría personal de vigilancia, no pasaría estas cosas. Se tomaron el tiempo para llevarse, uno a uno, los equipos, hasta el patio del colegio. Que por este lado de la institución educativa, trasladaron los CPUs, los monitores. Aquí también encontramos las demás tapas de los CPUs. Se han dado el tiempo de acomodarlos. Al parecer, los malhechores ya tenían planeado que era lo que se llevaría. Simplemente dejaron la carcasa y la parte más importante de los CPUs se llevaron. Lo que es la placa madre, el disco duro, de todas las máquinas. A pocas semanas del inicio de clases presenciales, los niños del colegio Jorge Chávez de Colquillas, en Buánuco, se han quedado sin salón de computación. Ahora las autoridades serán las encargadas de que no se queden sin justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!